Los bomberos de la capital continúan este jueves trabajando duro para sofocar el totalmente el incendio que se inició este miércoles en un almacén de Villaconsuelo. Aunque el fuego está controlado, los bomberos siguen empleándose a fondo en medio de la crítica de empleados y vecinos. Y yo estoy seguro que si los bomberos ya han estado más bien organizados, más bien preparados, esto en dos horas, lo que ha sido en 48 horas, en dos horas o tres, se hubiera podido solucionar. No hubo una respuesta eficiente porque un día y medio para apagar un fuego, si hubiese sido, entonces se quema el país entero, pues falta de experiencia de los bomberos. Otros atribuyen la ineficiencia de los bomberos a la escasez de equipo con que operan, lo que les hace dudar del nuevo sistema de emergencia 911. No es justo que no haya una grúa en el cuerpo de bomberos que pueda brindarle ayuda al ciudadano que lo necesita, que no tengan el agua suficiente para eso. No hay equipo, aquí se necesita que los bomberos se les den más condiciones, es con las manos que ellos están haciendo, ni una escalera tienen. El siniestro lleva más de 24 horas en esta edificación ubicada en la calle José Martín con Concepción Bona, en Villa Consuelo del Distrito Nacional, sin que se reporte ninguna víctima. Karelin Cuevas, Noticias 23.